Ha llegado a Francia. Después de tres días de visita oficial en Italia y tras pasar por Mónaco, el presidente chino Xi Jinping fue recibido por Emmanuel Macron en su escala en tierras francesas en el marco de su gira europea. El mandatario lleva a cabo un viaje oficial en el viejo continente con el fin de firmar acuerdos comerciales y mantener encuentros institucionales. Xi trata de promover su ambicioso y controvertido programa económico que es conocido como el de las nuevas rutas de la seda. Uno de los grandes periódicos de Francia destaca la visita con una foto del político chino y la frase ambos países alcanzarán grandes logros en el futuro. Su visita de estado de tres días a Francia, que comenzó en la Costa Azul, se produce en un contexto de creciente preocupación por la agresiva política de inversiones de Pekín. Este lunes, en las sesiones de trabajo en el Eliseo, ambas partes tratarán de cerrar acuerdos bilaterales. El martes los mandatarios de China y Francia se reunirán con la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker. París, Berlín y Bruselas tratan de implantar una estrategia europea común frente a China. Entretanto, Italia ha firmado un protocolo de acuerdo y podría convertirse en el caballo de Troya chino en Europa.